Bienvenidos todos a nuestro congreso de parte de todas las directivas de la institución, en especial de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, sus 39 programas académicos y particularmente de la Escuela de Turismo. Gracias. Los destinos son iguales, los atractivos turísticos son los mismos, pero la forma de venderlos y de promocionarlos cambia, y es allí donde nosotros ponemos esa creatividad, esa innovación, para que la gente vea las cosas de manera distinta. Gran generador de empleo. Muy complacida de haber visitado el Politécnico para venir a compartir cuál es la política de turismo del gobierno, cuáles son los derroteros que nos hemos trazado, y para invitar a los estudiantes a que nos acompañen a generar ese turismo de alto gasto que estamos buscando, un turismo que genere 6 mil millones de divisas al 2018, y que cree 300 mil nuevos empleos para el turismo. Pues estoy proponiéndole al país que en esta etapa del post-conflicto, en donde el gobierno habla de que el turismo es una de las nuevas locomotoras de la economía, cambie el concepto con que se venía manejando el turismo, para abrirle espacio a un turismo social e incluyente, que sirva efectivamente a la construcción de la paz. De verdad que para nosotros, como grupo organizador y pertenecientes al Departamento de Turismo, estoy segura que cumplimos el primer objetivo, que era la información, divulgación y sembrar un poquito de la importancia del turismo de naturaleza en nuestro hermoso país, Colombia y en cada una de sus regiones.